¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, 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 quiero que me cubra la mirada de tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú ¿Cómo viste? Si en una roca estás tú, y en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si no está en una cruz estás tú, si no está en una tío estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y te grabaste aquí mi corazón, y de amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis penas, y mi sangre que hace estremecer me contigo Y las manitas, arriba. Arriba, hey, hey, show, show Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Chavo y llenvimiento Para bailar Hey, hey Dormo para el soñar Con la noche por destino No se miento cuando digo Que ese amor sea de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que sea para mí Porque sigo siendo así En mi tu loco enamorado Cuando me hubiera callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Como dice Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti ¡Ey! 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 ¡Con sabor y sentimiento! ¡A verlos enamorados! ¡Vamos que se termina! ¡Ey! ¡A verlos enamorados! ¡Más fuerte! ¡Impresionante show de la fibra Para el Día de la Mujer! ¡Quiero besar!